El Córdoba Club de Fútbol ha vuelto este martes a los entrenamientos para empezar a preparar su vuelta a los terrenos de juego en las Islas Canarias frente al colista, la Unión Deportiva San Fernando. La semana pasada no pudo competir por el aplazamiento del choque que le iba a medir a la Unión Deportiva Tamaraceite. Y en plena racha triunfal, ¿puede perjudicarle este parón? Una pregunta que ayer se puso sobre la mesa en por la escuadra. El ritmo se pierde un poquito. A mí me hubiera gustado que el Tamaraceite hubiera jugado ayer aquí y no dejar esto para luego, porque pueden ocurrir cosas y pueden... Entonces yo pienso que es mejor jugar que no jugar. Y en fin, eso fue un poco una pena, ya que luego cuando juegue un miércoles por la noche, pues ya no va a ser lo mismo. Que si el entrenador, que es el que mejor conoce el estado de sus jugadores, le ha dado vacaciones hasta el fin de semana y no ha programado un partido de amistoso que podía haber programado contra otro equipo para mantener al equipo en competición, si ha decidido así, creo que hay que pensar que lo mejor que le viene al equipo es haber descansado. Gracias. Gracias. Gracias.